En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación se inauguró la exposición Memorias Vivas que recoge los trabajos de cartongrafía, costura y la exposición de las víctimas del conflicto armado del país. Un escenario especial de las Madres de Soacha. La ropa preferida de los jóvenes que fueron sacados de Soacha, asesinados por miembros de la Fuerza Pública y presentados como bajas de la guerrilla, hacen parte de la exposición Memorias Vivas que busca generar conciencia en los ciudadanos sobre la resistencia de las Madres de Soacha que pasados ocho años siguen reclamando que los casos de los mal llamados falsos positivos no queden en la impunidad. En esta parte de la exposición encontramos algunas de las prendas que nos trajeron las Madres de las ejecuciones extrajudiciales. Esto, pues acá podemos encontrar una chaqueta, una camisa, algunas de las ropas que más le gustaban a los hijos o a las madres o que, digamos, detonan recuerdos que son demasiado fuertes para las madres y que no fueron capaces de votarlos. Un espacio de resistencia frente a la impunidad que muestra la violación a los derechos humanos por parte del Estado y de fuerzas insurgentes y paramilitares a miles de colombianos escritas con el puño y la letra de quienes vivieron para contarla y que añoran no se vuelva a repetir. Son iniciativas que vienen de víctimas del conflicto armado y que han querido rescatar memoria rescatar lo que han sentido, todo ese proceso que han vivido desde el momento de la victimización hasta el momento de la denuncia. Cartografías de niños, jóvenes, mujeres y hombres que han sufrido el conflicto armado del país y que decidieron plasmarlo hacen parte de esta exposición, que estará abierta hasta el 30 de octubre en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.